Empeñado en hacer de Barquisimeto referencia nacional, el alcalde Alfredo Ramos trabaja intensamente en la construcción de la vitrina urbana Jardines del Aeropuerto. Proyecto que contará con un parque lineal de 980 metros donde se incorporará una ciclorruta, caminerías, plazas, estaciones deportivas a cielo abierto, parques infantiles, una cancha de bolas criollas, parada de transporte público y módulos comerciales. Esta obra de gran impacto ya está en proceso de ejecución con movimientos de tierras, remoción de escombros y demarcación de los módulos recreativos. Esta es una de las obras de mayor impacto después de la ribereña y circunvalación norte que se hace en la ciudad de Barquisimeto desde hace muchos años. De igual forma se realiza la primera fase de la ampliación de la vialidad con 560 metros lineales de asfalto. La avenida Jardines del Aeropuerto se extenderá desde El Garabatal hasta Ruiz Pineda. Esto va a permitir ayudar no solamente a los habitantes del Garabatal, sino también la carusieña, Jardines del Aeropuerto, las comunidades del cono de seguridad y por supuesto todo lo que tiene que ver con el corazón del oeste de Barquisimeto, José Félix Rivas, 5 de julio. Y una vez completada la ampliación vial permitirá integrar a la carusieña con las comunidades del cono de seguridad. La creación de esta vitrina urbana beneficiará a más de 200.000 habitantes y optimizará las vías de acceso. El tránsito vehicular será mucho más fluido en este tramo y permitirá una comunicación directa entre Cabudare y el oeste de Barquisimeto que durante años se mantuvo desasistido. La parroquia Juan de Villegas contará con una de las vitrinas urbanas más importantes, ya que se crearán nuevas vías de acceso, se modernizará su movilidad. El alcalde Alfredo Ramos trabaja todos los días por hacer realidad los compromisos asumidos, construyendo una ciudad más abierta y haciendo de Iribarren el municipio modelo. La parroquia Juan de Villegas